Hola, ¿cómo estás? Te mando un fuerte saludo y el día de hoy te quiero dar unos tips de cómo poder hacer un buen seguimiento y un buen cierre en tu negocio. Una de las cosas que la gente tiene muchos problemas es que creen que a nosotros nos pagan por contar, pero realmente a nosotros nos pagan por hacer cierres. Y mucha gente cree que cerrar es que la persona pague en mesa, pero yo me he dado cuenta que la fortuna está en el seguimiento. Tienes que hacerte la persona que mejor seguimiento hace en tu negocio, porque la mayoría de personas en el mundo no van a arrancar en la primera vez que la haga la exposición. Normalmente la gente necesita una, dos, tres, cuatro, cinco exposiciones para tomar la decisión. Entonces yo te voy a dar hoy tips sencillos que te ayuden a tener mejores cierres y que esos cierres te ayuden a llegar a una segunda cita o una segunda reunión. Ahora, lo primero que quiero contarte es que se quedemos claros cuál es el objetivo en el cierre. Tu objetivo cuando te sentas con una persona después de una presentación virtual, después de un Zoom, después de una presentación en físico, es de esa reunión tener siempre ya agendada una segunda reunión. ¿A qué me refiero una segunda reunión? ¿A una llamada? ¿A un segundo evento que él pueda asistir? O sea, siempre tu objetivo en el cierre es una segunda cita. ¿Y realmente qué es un cierre? Un cierre es que la persona te diga si vio una oportunidad o no la vio. Si la vio, genial, y si no la vio también. Si no la vio, no te pongas triste, que no te afecte emocionalmente, porque realmente es él el que le está diciendo no a la oportunidad, no es que te está diciendo no a vos, ¿ok? Y otra cosa que tienes que entender es que cada vez que una persona te dice que no, es no ahora. No significa que después no vaya a arrancar. Te quiero contar que yo tengo amigos míos que después de 3, 4, 5 años, que yo les he presentado no una vez, sino 10, 15 veces, hoy en día desarrollan negocios conmigo y han tenido resultados espectaculares. Y simplemente fue porque siempre yo, aunque me dijeran que no, volví a decir, mira, podemos hablar en 6 meses, 7 meses, un año, y contarte cómo te está yendo. Y la gente me decía que sí, después le enseñaba un poco los resultados, le enseñaba cómo ha crecido la empresa, le enseñaba un poco cómo íbamos en el desarrollo, y después tomaban la decisión de arrancar, porque tal vez en su vida, en su crecimiento personal, estaban en una situación diferente. Entonces tienes que aprender eso, ¿ok? Y nunca olvides que también de una persona que te dice que no, siempre puedes sacar referidos. Los referidos es una base de datos que vos no tienes, que te la pueden dar de gratis. Entonces también, si es una persona cercana a vos, intenta siempre sacar referidos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando hagamos el cierre? Una vez que se acaba la presentación, la reunión, nunca cierres a nadie por WhatsApp. O sea, mensajitos de texto, eso no funciona. Nunca cierres a nadie que se acaba la presentación, después, no sé, se van a un lugar a comer, cierra la gente en el momento. Y si es por una videoconferencia, que él se conectó, ciérralo por llamada. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Es muy sencillo. Yo a la persona le pregunto, ¿viste una oportunidad para vos? Sí o no. Es así de sencillo. ¿Viste una oportunidad para vos? Sí o no. Si me dice, está muy interesante, le digo, ¿está muy interesante bien o interesante mal? No, interesante bien. Y vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿viste una oportunidad para vos? Sí o no. Me dice que sí. Si me dice que sí, excelente. Si me dice que no, saco referidos. Y si me dice que sí, le digo, increíble. ¿Qué otra pregunta tienes o qué más necesitas saber para empezar? Si me dice que necesita algo más, le aclaro la ofensión y le digo, ¿listo para empezar? Pásame tu tarjeta. Si me dice, Hernán, no tengo nada más para, ninguna otra duda, no tengo nada más para empezar, ¿listo? Pásame tu tarjeta con la que vas a pagar. ¿Vas a arrancar con un paquete de seis meses, un año o año y medio? Y así es sencillo, es como vos puedes llevar a la persona en ese nivel. Ahora, si la persona te dice, mira, no tengo el dinero, quiero pensarlo más, tu objetivo, como te digo, es sacar una segunda cita. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer algo que yo llamo escalera de progreso. ¿A qué me refiero escalera de progreso? Simplemente es que el cliente o la persona que le estás presentando el modelo de negocio, lo vas a llevar de un evento a otro evento, a otro evento, a otro evento, y va a hacer que el sistema cierre a la persona por vos. A mí esto me ha dado millones de dólares, me ha enseñado a firmar en la industria, más de 300 personas me he firmado en los últimos años, y simplemente lo que he hecho, soy un maestro en el seguimiento. Y lo que hago yo es que si, por ejemplo, te presento el negocio en una presentación uno a uno, te presento el negocio en un Zoom, te presento el negocio en una videoconferencia, y te has interesado, pero no has pagado, probablemente te voy a agendar para las próximas 48 horas que te conectes a otra videollamada. Por ejemplo, te veo hoy en una presentación uno a uno en Starbucks. Me dices, te llama la atención, todavía no pagas. Te conecto dos días después a una videollamada online. Me dices que te gusta, pero todavía no pagas. Te conecto después, por ejemplo, una clase en vivo en Forex. ¿Viste la clase? Todavía no pagas. Seguimos sigándote en la escalera. Te conecto después a una llamada con mi upline, una triple llamada. Ve la llamada, tal vez mi upline te ayuda a cerrar, y todavía no pagas. Un 48 horas después, te conecto a un evento presencial en vivo. Todavía no pagas. Tal vez te lleve un evento internacional, cuando esté Monier o cuando esté José, y literalmente me apalanco de los resultados de ellos, y me apalanco de los eventos que ya tenemos armados semanalmente, para que los eventos y el sistema hagan los cierres por mí. El secreto es tener una base de datos, mucha gente viendo la presentación, mucha gente en la escalera de progreso, y automáticamente, si llega a ser un sistema, que eso camine, o sea, que se haya automatizado para vos, vas a ver que todas las semanas vas a tener socios nuevos y nuevos clientes con los cuales vas a poder desarrollar este hermoso negocio. Les mando un fuerte saludo a todos.